Salud de la ciudad. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos en la caja de la ciudad! ¡Está con el paladón de los profundos! ¡Aguila! ¡Señoras y señores! ¡Y de manera espectacular! ¡Termina este partido! ¡Cuando la gulata de Joan Ortega! ¡Dejándole el terreno! ¡Aguila! ¡Aguila el 5-9! ¡Qué partidazo de pelota, Dios mío! ¡Con equipos que sin duda llegaron a ir por la calidad que tienen! ¡Por la gulata de Otega!